Al salir del féretro con el cuerpo sin vida de George Amadeo de la iglesia de San Paul en el barrio, el dolor se apoderó de su mamá y familiares. Tenemos que averiguar lo que pasó ahí de verdad. Mi mamá perdió el hijo, yo perdí un hermano, el hijo de él está sufriendo ahora. Mientras segundos después la carroza fúnebre pasó a escasos pasos de donde vivía y donde encontró la muerte. Yo lo que pienso es que ellos tienen que atender cuando una gente llama, que hay gas, que hay cosas para que no suceda otra catástrofe como esa. La familia Hernández vivió su propio drama. Con una biblia y un peluche en la mano, don Cecilio llegó a la funeraria acompañado de su pequeña hija para despedir a su esposa Rosaura y a su hija mayor, ambas víctimas de la explosión. Un segundito, ahorita los atiendo. Tanto don Cecilio como la niña sobrevivieron porque ese día salieron temprano del apartamento, pero su esposa y su hija no contaron con la misma suerte. Es mal, muy mal. Ella era demasiado, ella era demasiado joven, solo 21. Fue horrible, me siento mal, más que su familia, su mamá la conocía. A la funeraria donde se encuentran los cuerpos sin vida de la madre e hija de origen mexicano, asistieron allegados con ofrendas y la presidenta del consejo. Este es un momento bien trágico para la familia, estamos aquí para apoyar y es lo único que voy a decir. Allegados a Carmen Tanco, otra de las víctimas, la recordaban hoy y se preparaban para darle sepultura el próximo lunes. Ha sido un dolor demasiado grande y todavía hoy, son ocho días, yo no lo puedo creer. Los cuerpos de Rosaura Hernández y su hija, quien tenía el mismo nombre, serán trasladados en las próximas horas al estado de Puebla en donde se les dará cristiana sepultura. Desde Harlem, Nueva York, Alex Rola, Univisión. ¡Gracias!